Vale, antes de continuar, es que me ha entrado enseguida y sin poder hacer yo nada. Vamos a subir los niveles. No hay tienda, parece. Así que no puedo curarlo. Bueno, espérate. Allí al fondo no sé qué hay. Vamos a ir. A ver si la tienda es lo del fondo. Pues sí, era la tienda. Pues descansamos aquí. Vamos a ver, no sé si tengo fotos para vender. Ah, pues sí, tengo un juego. Mira, tengo a Aime, que vale 5.000, vaya chusta. Valen más los minions con los que he luchado que Aime. Pero es que Aime no tenía la foto. Tenía que haber cogido la de guía como, que seguramente hubiese valido 20 o 30.000. Mira, este caminante imperial vale 17. Y es como estos. Estos valen 9. 17. Hasta un guardia simple vale más que un personaje de jefe. Qué tristeza. Y una daga, venenosa. Péndulo mortal. Combo 2. Pajarito moicano. Manzana. Tío, la manzana. 590 peces. Tío, es un hechizo nivel 4. 13.000. ¿Qué es? Tío, la manzana. ¡Suscríbete al canal! 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 que daba mucha experiencia. Este suben 4, este puede llegar a subir 5. Este 4. Es que este se quedaría con el mismo nivel que Sabine. Vamos a dar las cartas. Tenemos este péndulo mortal, que es una carta buenísima. 108 de daño plano y después de tiempo. Vamos a ver qué carta tenemos. Un poco... Justice. Mira, por ejemplo, esta carta... Bueno, es que emite ataques en medio de combate. 50. Me dejó poner la manzana. 340, recupera 100 PS y 20 de defensa. Y esta madura también me la debería poner. 103. 340. Pero la peor es esta. Es 85 Vamos a ver Xela Tiene aquí el hechizo nivel 4 Voy a poner esta armadura La naranja cuánto curaba 350 Después tenemos aquí unas pás Agua mágica es congelación Muerte Y Shofa Vale, me insulto Voy a tener que soltar hechizos De nivel 3 Que si no es que no voy a tener suficientes Pues de nivel 3 solo tenía 2 Vale Vamos a ver si está de fuego Fue que me ha pedido ¡Eh! ¡Dios! El té verde, 770 PS, oscura. Y aquí tengo un guante nuevo. El 34 es el que mete menos, ¿qué ves? Va defectuosa, pero ya no me sirve esa. Y le podría poner esta armadura de cincuenta y por sesenta y cinco. Noventa, sesenta y cinco, cincuenta y tres, cuarenta y cinco. Venga. Perfecto, venga, vámonos. Vale, pues hemos ido a la tienda, hemos reestructurado un poco las barajas, subido de nivel. La clase la hemos aumentado a Xela y vamos a entrar en la... Y la cueva esta a mazmorra, no que sea. Y la cueva esta a mazmorra, no que sea. Y la cueva esta a mazmorra. Y la cueva esta a mazmorra, no que sea.